¿Se cenaron la noche anterior o no? Ay, me salió como yo-yo. Ven acá. Te sientes muy segura de ti misma, ¿verdad? Siempre ha sido la más presumida de todas. Mucho escote para mostrar a la pechuga. Ay. Y mucha tela para los codos. Porque los codos son los puntos débiles de la mujer. Hay unas que tienen unos codos que parecen lijas del cero. Llegas tarde porque te crees superior a los hombres. Estás muy equivocada. Los hombres son superiores a ustedes en todo. Mira qué ojos tienes, qué nariz, qué boca. Mira qué cuello tienes, ni siquiera tienes nuez. Mira qué hombros tienes. En vez de tener unos hombros como los ellos, fuertes, con pelos y pecas. No, unos hombritos todos débiles, blanditos, tiernitos. Mamacita. Después, saltándonos una parte que no tiene ninguna importancia. Ay. Y después que sigue el centro. Ay, mira qué cintura tienes. Parece esa avispa. Mira. Y miro las caderas. Miro cómo las tienes. Y mira qué piernas todas redonditas. Mira qué rodillas. ¿Tú crees que con esas piernas se puede ser interior derecho del necaxa, por ejemplo? La señora está lista, monsieur. Gracias. Ya te puedes ir defectuosa. ¿Tú crees que con esas piernas se puede ser interior derecho del necaxa?